Hombre, es un momento, que es 1847, reina Isabel II, y es un momento fundamental porque hay una persona que es don Mariano Roca de Togores, marqués de Molines, que es nombrado entonces ministro de Marina, y vuelve a resucitar el gran apogeo de los astilleros. Entonces, o sea, es esa segunda etapa del XIX, un poquito antes de lo que estáis hablando vosotros, que gracias a este señor... Y eso también todo subió en Cuba, en Cuba, otro desastre. Precisamente ese señor es al que se le dedican los cantones, el cantón de Molines está... Otro desastre, Cuba, todo eso en Cuba. Pero luego viene la pérdida de las colonias, claro, viene todo, viene un desastre y otra vez otra crisis. Y vuelve a renacer con esto de los ingleses, y yo creo que ahí hay otro momento, que es una catástrofe para toda España, y concretamente para Ferrol, que fue la Guerra Civil. La Guerra Civil se llevó por delante, no solamente fue una catástrofe humanitaria, humana, sino que se llevó por delante, bueno, pues toda la relación con los ingleses, porque entonces cambiaron las alianzas, y se llevó por... empezó la autarquía, se cerró el mercado, y se llevó por delante a una clase empresarial, que hemos hablado mucho de esto, una burguesía industrial, mercantil, muy activa, que estaba surgiendo a partir de todo este Renacimiento y con la Primera Guerra Mundial. Todo eso quedó cercenado. Y vino el INI, vino la industria estatal, y se murió, digamos, todo un ferrol de iniciativa, lo que podríamos llamar el ferrol civil. El ferrol civil. Eso también hay gente que lo ha estudiado muy bien. O sea, la Guerra Civil tiene muchas aristas, y una de ellas es cómo mató a una clase empresarial, que creo que en tu familia hay parte de ese mundo, de empresarios, de muchas iniciativas. Y bueno, y eso, pero bueno, también, por ejemplo, los masó en Vigo, es decir, ocurrió en muchos sitios, pero aquí, claro, aquí fue una catástrofe. Lo que pasa es que aquí, lo que siempre vamos detectando a lo largo de la historia, ya desde el XVIII y hasta ahora, pasando por toda la Guerra Civil, todo esto, la tragedia que yo veo de esta ciudad es el monocultivo global. O sea, que es a lo que estás apuntando. Naval y público. Y público. Es público. Exacto, naval y público. Después viene el INI. Entonces, eso es una tragedia. ¿Por qué? Porque está, de alguna manera, desincentivando lo que es la iniciativa privada. Y la iniciativa privada tiene que luchar contra, pero contra viento y marea. Y no siempre se le echa la mano, sino que todo lo contrario, se le echa la mano al cuello. Entonces, ese gran monopolio del Estado ha sido, en un lado nos ha dado la vida, pero por otro lado nos está asfixiando. Y lo fundamental es la diversificación industrial. Y me dejas contar una anécdota de ese momento, por ejemplo, de la represión del mundo obrero, que además era un mundo sindical muy activo, fue tremenda. Muchos se escondieron. Y había ingenieros y había gente relacionada, por ejemplo, Llanos, dentro de lo que fue después Bazán, que mandó a sus espías para que buscaran a esos obreros, que de alguna manera los reincorporaban bajo tapadillo en el astillero, porque se necesitaba gente preparada. Y claro, aquello fue una catástrofe. Y esto me lo contó López Ramón. Vino Franco a inaugurar aquí unos guardacostas. Y le preguntó a Llanos, Bueno, Llanos, ¿cuántos comunistas tienes en el astillero? Y le dijo Llanos, los reglamentarios, excelencia. O sea, la ciudad, claro, la guerra civil, hombre, no fue lo de Trafalgar, lo de Cuba, pero la guerra civil fue un corte dramático. No solamente ya la represión, las muertes y el trauma que nos ha quedado a todos, sino en lo que es la línea evolutiva y sobre todo en esa sociedad civil que estaba surgiendo casi por primera vez. Pero, sin embargo, durante todos esos años es cuando hay el gran auge de Astano y de la Bazán. Y es cuando Ferrol sí se puede consolidar, como porque empiezas en los años 60 y 70, a partir de los, vamos a hablar, 60, 70, que es antes de venir la gran crisis, que luego vuelve a sumir, no sé por qué, es que, os fijáis, es que es cíclico. Pero durante los años, a finales de los 50, y sobre todo 60 y 70, fue el boom. El boom de Astano, el boom de la Bazán, o sea, la gente vivía muy bien, en la ciudad se vivía muy bien. Teníamos encima la flota, teníamos toda, bueno, como le llamaban antes, la escuadra, qué bonito nombre la escuadra, y luego, claro, luego ya nos vinieron a dar por todos lados, porque luego ya vino la reconvención industrial, a partir de los 80. Luego ya la armada hizo casi, casi, yo estaba viendo la historia un poquito, y como hicieron en la primera mitad del 19, que por historias, qué bueno, por estrategia, se la llevaron toda a Karen, se llevaron, desmantelaron los astilleros y desmantelaron la armada. Y aquí, en este momento, ¿qué nos han quedado? Dos pedos, escuelas de nada, y una capitanía, señores, que nos la han convertido, y ahora se lo digo a la cámara mirándolo directamente, en un hotelito de encanto, pero casi de tercera. Y les digo de tercera, porque cuando vienen sus majestades los reyes, se alojan en el parador, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué pena una capitanía general, con todo su empaque, que sea un hotelito de tercera. Pues mire, que tomen nota. Yo, cuando hablas del alma de Ferrol, claro, es lógico que ahora vivimos el impacto, otras épocas vivieron el impacto de Trafalgar, el impacto de Cuba, ahora vivimos el impacto de la reconversión, de la que no nos hemos recuperado psicológicamente. Es como un buceador cuando le da un golpe de crochet y queda sonado y todavía, en fin, la palabra, a lo mejor muchos ferrolaros no saben lo que son las veladas, los jóvenes, pero que pregunten a los mayores. Esta ciudad que vivió de veladas vivió una locura de dinero frente a la Galicia de aquella época, porque es que aquí los sueldos. Un amigo mío ya difunto, que tenía mi mala leche, llamó a esta ciudad la ciudad soviética del franquismo. Piensen un poquito en la cosa. El apoyo estatal. La ciudad soviética del franquismo. Pero entonces, perdón, te iba a hablar de Torrente, porque decía yo, por ejemplo, pero volviendo un poquitito hacia atrás, esos años 20, 30, 40, que es un poco lo que define Gonzalo Torrente, ¿tú crees que es que somos realmente, o sea, que Ferrol era así, una ciudad muy cerrada y muy clasista, o era la España de España era así? ¿Qué te parece? ¿Es característico nuestro o lo podríamos extender a Cartagena, a Cádiz? Según Torrente, esta era una ciudad muy rígida, con unos estamentos sociales muy rígidos, y que tiene su razón, tiene su lógica. Vamos a ver aquí, los que mandan realmente son los marinos, que es para quien se les hace la ciudad, y el ejército, que es la que defiende la ciudad. Luego los astilleros, los astilleros, que vienen con sus oficiales, con sus técnicos ingleses, y estos, digamos, que forman la alta sociedad, el grueso de la sociedad bien de Ferrol. El mundo obrero imita, empieza a configurarse también, a ocupar el barrio de Esteiro, el barrio de la Madalena, empieza a imitar en sus conductas a esa clase elitista que son los marinos. Entonces, hay unos estamentos enormemente rígidos, que no se mezclan con... Bueno, la boda de Chon Recalde lo dice clarísimamente, la anécdota famosa de las pichoneras. Las pichoneras, sí, sí. Aquí, la mujer sencilla, de pueblo, de origen obrero, trabajador, tendero también, pues salía a la calle con un velo. La mujer un poco más pudiente salía a la calle con un sombrero pequeño, muy discreto, y las señoras de la alta sociedad, pues salían a la calle con un sombrero, llevaban una pluma de pavo real, como las que hacían, las meritorias, digamos, querían también llevar pluma de pavo real y no la conseguían, viene la pluma del pichón y de ahí viene lo de pichoneras. O sea, la gente se reía de ellas de una forma muy trágica, muy fuera de lugar. Pero así era la ciudad. Así era la ciudad. Un oficial de la Armada, que andaba siempre de uniforme, uniforme que llamaba ya la atención a los demás, que no llevaban uniforme, uniforme, entonces no podía llevar un paquete bajo el brazo, no podía llevar una bolsa, no había bolsas de plástico, pero no podría llevar un paquete.